Desde niño yo jugaba con los autos y con los, por ejemplo, los shows temerarios, ese tipo de cosas, y armaba escenas de películas, sin darme cuenta, ¿no? O sea, hacía todo para que fueran funcionando como escenas. Hacía explotar autos, desprendía fuego a cosas, ¿no? Hacía saltar a los muñecos desde arriba. Bueno, todo era como si fuera una película, y esas cosas sí, por ahí las fotografiaba. Y cuando me enteré que había una escuela de cine en Mendoza, que se abría una escuela, porque cuando yo vine no había escuela de cine, largué diseño y me metí a la escuela de cine.